Claramente el departamento de Caldas está nuevamente en una fase de aceleración. Ayer tuvimos 144 casos nuevos. Tenemos un índice de positividad del 20%. Esto quiere decir que de cada cinco muestras, una es positiva. Tuvimos dos fallecimientos. Debemos entender que estamos enfrentando nuevamente una ola. Ola que la altura se la vamos a determinar nosotros con nuestro comportamiento. En el trabajo que hicimos con la Secretaría de Salud Municipal el fin de semana, sacamos unas recomendaciones conjuntas, Secretaría de Salud Municipal y la Dirección Territorial de Salud de Caldas, en donde le pedimos o le recomendamos a la empresa privada y a las entidades públicas que durante esta semana, después de Semana Santa, es decir, esta semana de Pascua, estimulemos el trabajo virtual. La virtualidad la trabajemos toda la semana. Que ese trabajo en casa sea en lo máximo que podamos, muy productivo. Con esto, protegiendo a las personas que si viajaron durante esta semana, pues, aparezcan esos síntomas que seguramente van a aparecer para las personas que se infectaron con el virus SARS-CoV-2, a quienes se le dejará la prueba. También recomendamos que las entidades educativas, al menos esta semana, regresen a la virtualidad por la misma razón. Gracias.